En Naucalpan, Estado de México, pasajeros de una combi vivieron momentos de pánico durante un asalto que dejó como saldo una persona muerta. Dos sujetos amagaron a los usuarios de la unidad de transporte público para que entregaran sus pertenencias y sin motivo alguno balearon a un pasajero para mostrarles a todos que el asalto era de verdad. El hecho fue captado en un video que se viralizó en redes sociales al mostrar la violencia con la que los sujetos tratan a los pasajeros. Autoridades confirmaron este hecho y la muerte del pasajero baleado, quien tenía 24 años de edad y perdió la vida al llegar al IMSS de Lomas Verdes para ser atendido. Informo para Abacom, alias García.